Gracias por ver el video 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 9-51-194-8947 Es del DIF de Atención Ciudadana Ellos también están recorriendo las calles Son de Oaxaca Me dieron el número Por favor comuníquense Y de verdad necesitamos apoyo y voluntario Gracias Bueno pues de esta manera Estamos nosotros transmitiendo para Corta Mortaja TV De este temblor de magnitud sumamente fuerte Devastó gran parte de la ciudad de Cuchitán Un buen número de viviendas Sobre todo las casas antiguas Se vinieron abajo En todas las direcciones En todas las secciones de la ciudad Hay varias casas colapsadas completamente Nos reportan que hay personas que se encuentran atrapadas Nos reportan también jugas de gas Nos reportan también incendios Incendios nos reportan muchas cosas Esto Apenas se están entrando Nosotros hacemos un llamado A los pueblos de sus vecinos Que se encuentran en esta región Que no hayan juguetes de ayuda Que manden ayuda para Cuchitán Que manden ayuda para Cuchitán Cuchitán necesita en estos momentos La solidaridad de los pueblos Está prácticamente colapsado Una buena cantidad de viviendas en Cuchitán Así que nosotros les pedimos a ustedes Ayuda, apoyo, solidaridad Para el pueblo de Cuchitán Que está muy dañado en este momento Tenemos muchas viviendas Que nos están completamente dañando Como ustedes pueden ver Muchos escombros por diferentes calles Estamos